Tenemos con nosotros en la entrevista a Judith Martínez, quien es su directora del recinto UAS San Francisco, y ella nos viene a hablar de la primera feria de innovación universitaria UAS. Buenos días, Judith. Un placer tenerla aquí, profesora. Buenos días, maestra. Buenos días, un placer para mí. Gracias por darle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo este espacio para promover las actividades que allí realizamos. En el día de ayer, Francis, estuve por la universidad y le comentaba a la maestra lo bonito de la actividad y el apoyo al emprendimiento. Diferentes jóvenes de diferentes lugares están en nuestro recinto UAS. Háblenos de esto. Bueno, la feria es la feria de innovación e emprendimiento de la República Dominicana, por eso se llama Innova Dominicana 2023. Se está realizando simultáneamente en todos los centros, subcentros y recintos de la UAS. Con una iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, específicamente del Viceministerio de Emprendimiento. ¿Cómo se concibe? Sabemos que es apoyo al emprendimiento, ¿verdad? ¿Cómo se concibe el proyecto a mediano o largo plazo? ¿Qué busca lograr? Bueno, el objetivo principal de esta feria es conectar a nuestros egresados con las empresas productivas, crearles la oportunidad. No que ellos se sientan a esperar esa oportunidad, sino que ellos mismos la creen. Viste, cuando fuiste allá, la mayoría son muy jóvenes, son egresados nuestros de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí tenemos muchachos que hacen uniformes para la Facultad de Ciencia de la Salud, que reciclan materiales para adorno, para la cocina, accesorios, libros. Aparte de darle la oportunidad a que puedan presentar sus productos, también crear un espacio de investigación, de aprendizaje sobre lo que es el emprendimiento y cómo debe ser la relación entre la academia, las instituciones de educación superior y el comercio y la sociedad. Una cosa, Judith. Esta semilla de emprendimiento, de innovación, ¿se está sembrando aquí en San Francisco de Macorís por primera vez o ya es una actividad que tiene tiempo? No, nosotros no somos innovadores en esta, para ser sincera, no somos innovadores porque en los centros de educación… ¿En esta gestión o en la UAS? No, en la ciudad, en la zona, en el país, no somos innovadores. Porque nosotros tenemos centros de educación secundaria, como el Vicente Aquilino Santo, que precisamente tienen un módulo que se llama emprendimiento. Y va demandando a los muchachos con otra visión a la universidad. Entonces, nosotros lo que estamos es canalizando esa semillita que ellos siembran allá. Nosotros la desarrollamos, la abonamos y cuando salen de nuestras aulas, tenemos empresarios en potencia. Y se está… Pero básicamente, ¿esto es una iniciativa que se está desarrollando aquí o a nivel nacional? A nivel nacional. Durante esta semana, como muy bien tú señalabas, hoy es día de la innovación y el emprendimiento. Pues durante esta semana completa, en todo el país, en varias instituciones de educación superior, no solo en la UAS, se está realizando esta feria. Maestra, le preguntaba si tienen concebido o se han hablado, y ustedes acá como recinto recibieron la información de cómo se visualiza el proyecto a mediano plazo, vamos a decir, de continuar haciéndolo, de acrecentarlo, de que tenga mayor impacto. Sabemos que es una iniciativa nueva. Sí, claro que sí. Lo vamos a realizar año tras año, pero tenemos que sentar bases legales. Por ejemplo, en nuestro recinto nosotros no tenemos una unidad de emprendimiento. Esto va a servir como base para crear la unidad de emprendimiento, legislar sobre eso, porque la universidad tiene todo que tener su reglamentación para poder funcionar. Y cada año con esa facultad vamos a seguir trabajando la feria de emprendimiento. Es importantísimo que se creen las bases para impulsar el emprendimiento. Llevando esto a la parte curricular, maestra, ¿qué no podría usted decir? Nosotros que tenemos un pensum muy, muy atrasado, de hasta décadas atrás. Dios mío, ¿cuándo vamos a mejorar en ese sentido? Bueno, este año fue declarado el año de la reforma curricular en la universidad. Todos los planes de estudio se están revisando, revisándose para trabajarlo ahora con el enfoque por competencia y el enfoque tecnológico y científico. Aquí en el recinto estamos haciendo ingentes esfuerzos para trabajar y darle una oferta mucho más refrescante a los jóvenes. Por ejemplo, acabamos de terminar un periplo por diferentes centros educativos promoviendo la licenciatura en economía en aduana y comercio. Por el avance económico que ha tenido San Francisco, estamos trabajando en el área de ciencias económicas esas carreras. Pero también carreras de tecnólogos superiores en alimentos, en atención prehospitalaria, inteligencia artificial y diseño de software. O sea que traemos 10 nuevas carreras para motivar, para aportar académicamente al desarrollo. Y poniéndonos acordes a los tiempos. Poniéndonos acordes a los tiempos. Maestra, entonces, ¿cuántos días va a durar o hasta cuándo? Bueno, nos habló de la semana completa, las actividades, vi una imagen en pantalla. ¿Qué se estará realizando aparte de tener los muchachos allá e ir a aprovechar y ver lo que realizan? Bueno, tenemos actividades culturales, científicas. Iniciamos el lunes, ¿verdad?, con una nota de prensa anunciando a la población de nuestra feria. Pero hay de todo. Hoy tenemos una conferencia sobre aula invertida, que es una estrategia de enseñanza donde la tecnología es la protagonista. Luego tendremos el aporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la gesta de abril, que conmemoramos el próximo lunes. Vamos a celebrar el Día Nacional del Libro, donde vamos a tener intercambios, lecturas de libros. Los grupos culturales estarán presentes. El grupo literario Domingo Jiménez será quien guiará este proceso. La exhibición de nuestros estudiantes, visita de personalidades importantes, historiadores, decanos, vicerrectores. O sea, la universidad está toda una dinámica de demostrarle a nuestros jóvenes que sí se pueden crear las oportunidades. Una pregunta importantísima sobre esto. Se supone que los actores principales deben de ser los jóvenes, los estudiantes. Entonces, ¿cómo ha sido la integración? Sabemos que, y siendo honesto, a veces es un poquito difícil sacarlos de esa zona de confort y traerlo a este mundo que estamos hablando acá, la integración de los muchachos. Bueno, los jóvenes, después de la pandemia, tienen como un letargo. O el que tenían se ha intensificado. O se ha intensificado, exactamente. Y actividades como esta es lo que persigue, que nuestros jóvenes se integren, que no solamente se dediquen a la parte académica, sino que también vayan viendo otras áreas, porque al final de cuentas, en un par de años van a ser profesionales. Y en esa medida, nosotros hemos desarrollado un plan, una jornada de promoción de la universidad, no solo de la oferta curricular que ya tenemos, sino de la oferta curricular nueva que ya te comenté, que se llama Ven a la UAS, Educación con Calidad. Iniciamos el próximo martes 25 y vamos a tocar cuatro provincias, las cuatro provincias de influencia de nuestro recinto. Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Villa Arriba y Duarte. En esas cuatro provincias tenemos pensado visitar cada centro educativo de educación secundaria. Tanto público como privado. Ven a la UAS. Ven a la UAS, Educación con Calidad. Estamos hablando de un público meta de 6 mil estudiantes. Un estudiante en un aula es romper el ciclo de la pobreza, es romper el círculo de la violencia, y es darle oportunidad a esos jóvenes de desarrollo humano. Así es que anuncio aquí con bombos y platillos. Eso es una actividad muy innovadora. Vamos todos, todas las unidades, admisiones, orientación, grupos culturales, bajo la sombrilla de la subdirección que me honra presidir, para la calle. Vamos a quitarle a la violencia a nuestros estudiantes. Vamos a quitarle a la pobreza a nuestros jóvenes. Vamos a desarrollar a San Francisco a través de las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien. Excelente. Eso es muy importante. La universidad, yo soy uno de los que la define como laboratorios del desarrollo. Y como allí se elaboran ideas, el pensamiento, debe entonces llevarlo a la comunidad, que la comunidad conecte. Algo que he propuesto con estos temas de paros y constantes huelgas, es que las clases vivas o los líderes en las distintas áreas, educación, comercio y lo que producen bienes y servicios, y que son donde nos albergan a nosotros y podemos sostener a nuestra familia, que son nuestros empleadores. Entonces, junto al movimiento popular, junto a la universidad, crear ese plan que nos conecte con el desarrollo y comprometa a la autoridad nacional y la local a las realizaciones de la inversión que requiere para nosotros salir adelante. Si no es así, si no se hace esa innovación, seguiremos con estos trotes, cada quien jalando por su lado. Maestra, mensaje final sobre lo que estamos, o lo que se está desarrollando en el recinto y algo más que quiera agregar. En el día de ayer, en la línea del compañero, desarrollamos una mesa de trabajo con el Consejo Económico y Social, donde le dimos a conocer a líderes estudiantiles y líderes académicos y de servidores el plan de desarrollo e innovación de la provincia de Duarte. Allá estuvo el ingeniero Fernández, en una dinámica muy bonita se discutió, pensamos, iniciamos a pensar la ciudad de San Francisco en 10, en 20 años, teniendo como base el plan de desarrollo. Y está en nuestro plan estratégico y en nuestro plan operativo, darle respuesta a todas las necesidades. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra responsabilidad social tenemos que dar respuesta al cambio climático. Es de la universidad que debe salir. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí en la finca que tenemos en Honduras se están desarrollando dos investigaciones para el cultivo de arroz en seco. En seco. En seco. Aquí la cultura nuestra es arroz en agua, anegado. Sí. Pues en seco, porque el cambio climático nos ha dicho que lo que siguen son sequía, desaparición de río, poca lluvia. Y es una tendencia en otros países se está desarrollando también. Claro que sí, claro que sí. En otros países ya tienen esa técnica. Pues nosotros tenemos ahí en Honduras dos investigaciones dirigidas por doctores que son de la plantilla de agronomía. Pero también pensando en Quinta Espuela y en que tenemos que darle otra opción a los campesinos que viven en esa zona. Vamos a desarrollar un plan de turismo rural. Sí. Hay otros lugares donde la gente va de fin de semana. Claro, claro. Y los campesinos le venden la comida, le venden el souvenir, le alquilan la cabaña. Pues en esa medida en mayo ya estará aquí la directora de la Escuela de Turismo y junto a la Fundación de Loma Quinta Espuela vamos a desarrollar. Muy interesante. Pero también la huella de carbono, tenemos un plan para un jardín botánico para eliminar huella de carbono. O sea, hay muchas cosas que la UAS está trabajando callada, como las hormiguitas, como las abejas. Pero falta entonces que todo eso se conecte con la sociedad, que la sociedad lo vea como esa entidad de defensa a su desarrollo. Así será. Vamos a esperar que todo se concretice. Qué bueno, pues desearle éxito en esta República Dominicana Innova y que ustedes están desarrollando. Invitar a todos los franco-macorizanos y el nordestano a que pasen por el recinto UAS San Francisco y pueda interactuar con los jóvenes innovadores y los emprendedores que hay que apoyar. Sobre todo porque deben aprender nuevas formas de producir. Dice que la palabra no solo de pan vive el hombre. Así es. Entonces hay que saber innovar. Excelente, maestra. Gracias Judith Martínez. Muchas buenas noticias, Francis. Por sus informaciones y la participación este viernes 21 de abril 2022, 23, ¿qué decía? Que nos vuelvan a invitar para todos esos planes que les he esbozado así rápidamente, podamos discutir. Como soy parte de Fundación Loma Quitespuela, la parte de llamar la atención y mirar hacia Quitespuela, que allí está la madre de los ríos y que cada tarde se puede apreciar en estas tardes de sol cómo las nubes hacen su trabajo y los vientos, un momentito, los vientos alicios se esposan en el pico de la loma y es donde drena el agua y lo que se convierte en la lluvia horizontal. Es decir, que esa es la parte en que la naturaleza, nubes, árboles, la altura, se conjugan para que haya agua y eso hay que conservarlo y producir más agua. Una partecita que no me quedó muy clara ya para finalizar, maestra. Cuando usted hablaba de las huellas de carbono y el jardín botánico, es la creación de un jardín botánico en San Francisco de Macorís. Sí, la creación de un jardín botánico. Ya con el Ministerio de Medio Ambiente estamos a punto de firmar un acuerdo para un espacio que se enterarán un poquito más adelante. Va a ser cedido a la universidad, va a ser un espacio de investigación, de preservación de la flora, la fauna y donde vamos a comenzar a eliminar todo ese CO2 que produce, todo ese monóxido de carbono que se produce por los entaponamientos, por las industrias y vamos a respirar aire más limpio. Excelente. Bueno, pues gracias. Estuvo con nosotros la subdirectora del recinto Gua San Francisco, Judith Martínez.